El duro cruce entre Damiani y Rubio Juan Pedro Damiani fue el invitado del programa 100% Deporte de Sport 890 este viernes y se refirió a Peñarol. Desde su primera frase, le apuntó a Ignacio Rubio, presidente actual de la entidad orinegra, de cuya gestión lamentó que, para todo hay un relato y una justificación. En la vida hay que hacerse cargo y conducir. Hablar menos y conducir más. Menos pico y más pala, indicó. Sobre las críticas que recibió su gestión en el área económica, recordó que lo barato sea el caro, por lo que no está de acuerdo con bajar el presupuesto. Además recordó que el Barcelona está endeudado y gastó un montón, no jugó con los de la masía, porque si no se le caen los sponsors. Hay una contradicción. Rubio dice que está mal económicamente, pero le ofrece 700 mil dólares a Cavani, sostuvo, aunque comentó que era una buena opción porque él también hubiese apostado a un jugador de renombre. Esos te salen barato. Los que salen caros son los que no juegan, comentó Damiani. Dice que esta liga no es atractiva para esos jugadores, ¿cómo va a decir eso? Nosotros trajimos a Forlán, al Cebolla Rodríguez, a Gargano, a Maxi Rodríguez. Tenés que apostar en grande, indicó, y estableció una comparación tajante, que Nacho Rubio hable de ordenar la economía es como que un vegetariano hable de la industria frigorífica. Mirá, que Nacho Rubio hable de ordenar la economía es como un vegetariano hable de la industria frigorífica. Es duro esa frase, ¿eh? No, pero no, estoy diciendo... Pero, 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 tiene un equipo gente, Juan Pedro, de repente, atrás... Pero, por lo, por lo, por lo... Primero, respeto muchísimo a Seineter. Y bueno, seguramente él debe gobernar mucha parte con la... Pero con el alineamiento que el presidente baja. Que él critica a Barrera. Sí. Y el secretario general de Barrera. Sí. Es Evarito González, que era el mismo secretario general. Sí, y está ahora también. Por eso. Entonces, como si yo... Mirá, mirá que yo con la conducción de Barrera no tuve absolutamente nada que ver. Absolutamente nada que ver. O sea, pero... Está el... Los hechos. El secretario general de Barrera, el secretario general de... Claro. Entonces, cuando vos decides los números... No. Después... Por su parte, Rubio decidió responderle a Damiani sin nombrarlo. Horas después de que Juan Pedro Damiani lo criticara por su gestión como presidente de Peñarol, Juan Ignacio Rubio respondió a quien estuvo al frente del consejo directivo Ourinegro entre 2009 y 2017. Como acostumbra, lo hizo a través de un estado de WhatsApp. Siempre fui un tipo de vivir sencillo y de ganarme las cosas sin que mi padre me regalara nada, comenzó escribiendo el máximo dirigente carbonero. Me dejó la enseñanza de laburar. A veces me fue mejor y otras no tanto, agregó. Mi único sueño grande fue el de ser presidente de Peñarol que por suerte a Nachito se le dio, enfrentándose solito a un montón de gente con el único objetivo de ordenar el club, volverlo un club más humano y cuidar el dinero de Peñarol más que el mío propio, agregó. Y darle alegría a la gente que por suerte en 19 meses hemos festejado bastante. Así pienso seguir, con una vida común y feliz con eso. Solo espero algún día cumplir mi otro sueño, que es tener un lavadero, de autos. Sencilla vida la del laburante, simple mi sueño, añadió. Tres minutos después, publicó otro estado, y sigo en el mismo lugar de siempre, paradito ahí, en la tribuna, solo y sin seguridad. En la misma tribuna a la que voy desde el año 90 y a la que voy a seguir yendo luego de terminada la presidencia, porque Peñarol es mi vida, no mi negocio. Por eso las dos elecciones que perdí seguí yendo a ver al amor de mis amores. No todos vivimos igual. Ahí estoy, cualquier cosa me buscan ahí, concluyó. No todos vivimos igual. No todos vivimos igual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.